... Hola a todos, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de miércoles 13 de marzo, después de una jornada realmente agobiante de muchísimo calor aquí en Villa Carlos Paz y por supuesto en toda la zona del Valle de Punilla, en Córdoba Capital también, por cierto. En un mediodía también con cortes de energía en casi una gran parte de la provincia. Así que bueno, como que se juntó todo. Pero bueno, en un rato vamos a contarles los datos del tiempo porque en las próximas horas va a comenzar a llegar el alivio de alguna manera. Así que bueno, bienvenido sea porque la jornada fue totalmente agobiante. Tenemos nosotros para compartir con ustedes mucha información de distintos ámbitos y vamos a comenzar justamente con el local. Y hablamos de inseguridad porque realmente es preocupante la situación que están viviendo los vecinos de Barrio Centro, precisamente sobre calle Los Tamarindos, a donde, Tupungato, perdón, a donde, bueno, en un edificio ingresaron ya tres veces. La madrugada de este martes, bueno, a una familia, también a una señora que vive en otros los departamentos. En el edificio del frente también 14 veces ingresaron. Han tenido que poner incluso en uno de los complejos habitacionales cerco eléctrico y ya no saben más qué hacer. Lanzando durmiendo y con la puerta cerrada que da la sala, entonces los delincuentes accedieron por el balcón lateral que tenemos, tuvieron un primer piso. Teníamos rejas, ya en diciembre tuvimos otros episodios en planta baja. Llevaron muchas cosas, forzando ventanas, forzando rejas también. Y en este caso, bueno, se elevó la reja, se pusieron unos pinches arriba como para que dificulte el acceso, pero no fue suficiente. Entraron, forzaron la puerta-ventana del balcón y entraron a la sala donde yo tenía mi computadora de trabajo, el reloj, billetera, plata, tarjetas, todo. Y todo lo que estaba a mano se llevaron. Todo lo que entraba en una mochila se llevaron, eran dos personas, de acuerdo a lo que se ven en las cámaras, y que salieron sin ningún tipo de... Caminando, salieron caminando tranquilos, sin estar apremiados por algún tipo de control ni nada por el estilo. Allí estaba la palabra de uno de los vecinos, de uno de los afectados, pero bueno, en esta misma madrugada, como decíamos anteriormente, fueron dos familias a las que les robaron justamente en el mismo edificio y suman varios hechos delictivos. Vamos a pasar de tema ahora y vamos a hablar de la energía eléctrica. Nosotros días atrás les contábamos sobre el incremento que se viene luego de la quita de subsidios por parte del gobierno nacional. Y en este sentido, el gobernador Martín Yarllora salió a decir y a anunciar justamente una línea de financiación para el pago de las facturas de energía eléctrica. Todo el que tenga cordobesa puede pagar y usar este financiamiento de tres cuotas fijas que le van a permitir por lo menos salir de este momento entendiendo la coyuntura y sabiendo que tiene que aplicar las medidas de ahorro. Porque lo que pasó acá es que te llamaron y vos ya venías consumiendo. Y de un día para el otro te cambió la ecuación, porque nunca esperaste esta factura. Y es por eso que nosotros actuamos hoy sobre esta factura. Estos programas ya inician a partir de mañana, pensando en que no todos también son clientes del banco y que no todos pueden sacar la tarjeta, también hemos hecho un financiamiento propio de PEC. Nos están llamando porque está cayendo la potencia por el impacto de la recesión económica. Entonces son tres medidas inéditas, innovadoras y que por primera vez las hacemos todos juntos. El gobierno, PEC y el sector cooperativo están juntos, mirando y ayudando a cada uno de los vecinos. En el medio de la crisis nosotros no miramos para otro lado. En el medio de la crisis le damos una mano a cada cordobés porque nosotros no lo vamos a dejar solo. Bueno, allí estaba el anuncio del gobernador General Llora. Importante decir que es solo para aquellos que tienen la tarjeta cordobesa. Por eso, para aquellos que no la tienen y necesiten de alguna manera poder financiar este excedente de cobro entre un mes y el otro, lo que viene de aumento, van a tener que hacer la gestión para poder tener esta tarjeta de crédito. Vamos a pasar del tema ahora y vamos a volver al ámbito local, por supuesto, para hablar de ambiente. ¿Por qué? Porque sabemos que se ha convertido aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz en un clásico, las jornadas de eco canje. Se viene una nueva y de esto nos habla justamente uno de los integrantes del área de ambiente municipal. Vamos a estar en la plaza del avión de 9 a 11 horas conmemorando justamente el día del consumo responsable. Continuando con estas políticas que surgen del gobierno desde hace tiempo, vamos a estar esperándolo justamente con esta actividad que se viene realizando todos los meses. Vamos a estar recibiendo ecobotellas, tapitas que son entregadas al IPAD, aceite vegetal usado y las pilas de uso domiciliario. ¿Se suma alguien más a este uso responsable este día? La verdad es que es un evento que dedicamos 100% al vecino, al ciudadano, para poder trabajar y continuar con toda esta gestión que se viene haciendo en cuanto a los residuos, sobre todo en lo que es la disminución, como tenemos las ordenanzas de la prohibición de bolsa de entrega a camiseta o de los sorbetes plásticos. Entonces justamente destinamos el evento a poder trabajar con el vecino y no con alguna institución intermedia por el momento. El tratamiento es entregado a la empresa Ambiental Core, es una empresa local que tiene también sede en la provincia de Santa Fe. Una vez que es limpiado, separado de los sólidos que contiene el aceite, a través de un tratamiento químico se lo convierte en biodiesel para calderas. Esa es la reutilización que se hace del aceite. Vamos a estar esperándolos en la plaza del avión, de 9 a 11 horas. Van a poder traer ecobotellas, tapitas plásticas, aceite vegetal usado y las domiciliarias y a cambio le vamos a estar entregando plantines, árboles nativos y semillas para huerta de la época. Bueno, allí pasaba la invitación y de esta invitación nos vamos a otra. ¿Por qué? Porque el próximo mes se viene una nueva edición del encuentro de automoto clásico aquí en Villa Carlos Paz. Y en este sentido los organizadores del evento están invitando a los coleccionistas de aquí de Villa Carlos Paz que tengan autos clásicos a que se sumen a la muestra. Fundamentalmente este año queremos tener el 6 y 7 de abril, vamos a empezar nuestro sábado y domingo, a los autos clásicos y antiguos de Carlos Paz. Hay muchísimos. Carlos Paz tiene una cantidad de autos clásicos muy pero muy importante a nivel nacional. Y hay mucha gente que no se ha enterado de esta exposición y otra gente que por ahí no se anima, no, que hace con mi acto, que vengan tranquilos, se lo vamos a cuidar, vamos a tener seguridad, va a estar iluminado, las 24 horas hay custodia policial, hay custodia civil aparte. Es decir, que traigan tranquilos sus autos. La convocatoria es para los automóviles clásicos y antiguos de Carlos Paz. Hay muchos, los vamos a pasar por la calle y a veces los corremos y no los alcanzamos. Los esperamos, que vengan 6 y 7. No hace falta ni que se inscriban. Vengan directamente en la puerta, los vamos a estar esperando y les armamos la ficha. Muchos recuerdos, muchas emociones y mucha gente que se encuentra con algo que no puede creer que hace 50 años andaba con esas cosas por la calle. Así que la convocatoria es para todos los que tengan un auto clásico o antiguo, lo esperamos el 6 y 7 de abril que venga. No puede venir el sábado, venga el domingo. Si está a los dos días, lo puede dejar a la noche el auto y nosotros se lo vamos a cuidar. Tenemos guardia permanente, el predio está totalmente iluminado. Así que esperamos a la gente de Carlos Paz con su auto. Lo ideal sería para el tema de autos antiguos y clásicos de Carlos Paz con el 351-548-6857, que es mi número. Yo me encargo de los viejos. Allí pasaba la palabra y la invitación de Eldor Piti Bertorello, uno de los organizadores de este encuentro que se viene con todo, por lo que nos podía adelantar. Vamos a pasar ahora a hablar de lo que está sucediendo en Rosario. Es realmente alarmante y preocupante la situación que se está dando en aquella localidad de Santa Fecina. Sabemos que es de público conocimiento todo lo que ha pasado, el enfrentamiento entre narcos y también el gobierno que está dispuesto justamente a terminar con el narcotráfico. Y en este sentido también habló el gobernador de Córdoba, Martín Yarchora, quien apoyó justamente la llegada a la ciudad Santa Fecina de las Fuerzas Federales. ¿Por qué Rosario somos todos? Porque inseguridad tenemos todos. La inseguridad está en toda la Argentina. Y claramente no es que sea un experto, sino que más lees, más te das cuenta que la inseguridad avanza cuando avanza la recesión, el desempleo. Por eso los países más pobres son los países más inseguros. Y para cómo los países más pobres son más inseguros, reciben menos inversión. Es como un círculo ahí, muy difícil de salir. Por eso hay que cuidar tanto el trabajo. Y qué veo positivo que, y yo lo había planteado acá hace tiempo, y fue una discusión en donde, el tema de la incorporación de las Fuerzas Armadas. Así que no solo es, porque la situación que tiene Rosario no la tiene ninguna ciudad. Rosario es una experiencia en donde nosotros la veíamos por las películas, ¿no? Pero nunca la creímos cerca. Y el narco lo hacía. Muchas veces la policía, no solo por su capacidad de organización, sino también por su poder de fuego, necesita que el ejército ayude. Así que en esto quiero solidarizarme con Santa Fe, pero aparte apoyar. Y que sepan que tiene un gobernador que si tiene que salir a acompañar para que el ejército ayude en la seguridad interna de Argentina, se la juega, lo dice, como lo dije antes, lo digo ahora, y lo afirmo y espero que no sea tarde. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo va a seguir el tiempo, a ver si afloja o no el calor aquí en Villa Carlos Paz y también en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. En Carlos Paz, este miércoles, 21 de mínima, máximas de 29. Todavía sigue el calor, pero un poco menos de grados que este martes. Se ha nublado en todo el valle. En San Antonio, mínimas de 21, máximas de 29. También en Vialet Macé, en Villa Parque Siquimán y en Santa María de Punilla, mínimas de 21 y máximas de 30 grados. En la cumbre, bien digo, en la cumbre, 18 de mínima, 25 de máxima, también nublado. En Los Cocos, hay un error ahí, debe ser 19 de mínima y 28 de máxima. En Capilla del Monte, 21 de mínima y 30 de máxima. Y yendo para la capital provincial, primero malagueño, 22 de mínima, 30 de máxima. Y en Córdoba, capital, 22 grados de mínimas y máximas de 31 grados. Y vamos a ver el extendido. A ver, ahí sí llega el alivio. Finalmente para el jueves, probabilidades de precipitaciones algunas, al menos en un 30%. Vamos a ver si va creciendo con el correr de las horas o no. Aquí en Villa Carlos Paz, pero lo cierto es que va a haber una poca amplitud térmica, porque la mínima va a ser de 20 grados y la máxima de 25. El viernes, 18 de mínima, entiendo, en Carlos Paz y 22 de máxima. Sigue bajando la temperatura. Y el sábado, en Carlos Paz, 19 de mínima, máximas de 28 y nublado. Tanto viernes como sábado. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos, como siempre, por habernos acompañado en esta edición. Y los esperamos, no se olviden, mañana a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan una excelente noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!